En esta semana santa los esperamos en su restaurante Charco Azul, uno de los mejores sitios turísticos de la región, rampuchada con su exquisito sabor natural, la inigualable cachama en salsa de camarón, frita o en todas sus presentaciones, panches con patacón, frito, la poderosa crema de panche, sancocho con el auténtico sabor campesino, carne de primera madurada sin churrascos, baby y picadas personales de pareja o familiar, punta de anca, tres cuartos o término medio, bebidas, limonadas, naranjadas, jugos, postres, restaurante Charco Azul, en Cornejo Kilómetro 1 vía Salazar, contáctenos al 312-524-6220 y 312-482-4083. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!